Desde Brasil te dicen eso, desde la CBF. Ellos saben, por lo que les ha transmitido Ancelotti, no sé si es una cuestión contractual o un propio pacto de Ancelotti con el Real Madrid, la Confederación Brasileña de Fútbol sabe por Ancelotti que en enero habrá una decisión. ¿Ah, sí? Con la información que te llega de la CBF, con lo que te cuentan en el Madrid, con lo que le escuchas a Ancelotti, ¿cuál es tu sensación? A día de hoy, ¿qué dirías tú que va a pasar o que está más cerca de que pasa? ¡Volante, volante, volante, volante! El gol es cuarto contra quinto. El que gane se queda tercero de la liga. ¡Volante, ¿para dónde hablás? ¡Volante, ¿para dónde hablás? ¡Volante, ¿para dónde hablás? ¿Cuánto queda, gol de Francisco? Tres, dos, uno... Mario Cortegana, el futuro de Ancelotti. Que ha contado cosas, o sea, va contando cosas, ¿no? Miguelito dijo el otro día, a él le gustaría saber antes del 31 de diciembre qué va a pasar, cuenta Arantxa Rodríguez que no solo es Brasil, sino que además tiene una oferta, parece, del United o Interés. ¿Qué sabes? ¿Qué piensas? Bueno, oigo un poco de todo y un poco de nada. Lo que a mí me llega es que todavía no hay oferta formal del Real Madrid a Ancelotti, que Ancelotti evidentemente, como decías que comentaba Miguelito, quiere saberlo cuanto antes porque aquí hay otro invitado que al Real Madrid, cuando hablas con el Real Madrid, parece no importarles que es Brasil, porque obviamente la sartén por el mango la tiene el Real Madrid y suficiente tiene el club con planificar y planificar bien como para estar pendiente. Pero la realidad, por mucho que... O sea, que cuando hablas con el Madrid parece como si Brasil no existiera o... No como si no existiera, pero lo que te dicen es, aquí mandamos nosotros. Es nuestro entrenador, tiene contrato hasta 2024. Fíjate que cuando empezaron a salir estos rumores, que yo creo que va a hacer un año, porque yo recuerdo que uno así muy fuerte, no sé si sería el primero, me pilló a mí volando de vuelta el mismo día del Mundial de Qatar. Que yo me fui por dos o tres días después de que eliminasen a Brasil. Y fijaos cómo estamos ahora. Y de aquellas, recuerdo en aquellas semanas en el club diciéndome, igual renovamos nosotros Ancelotti. Que es que la gente ya piensa y está... Te llegaron a desprezo en el club, ¿eh? Sí, y todavía estamos ahí a la espera de lo que pase o lo que no. Es verdad que cada semana que pase el Real Madrid, que conmigo, por cierto, de decirlo, nunca ha sido especialmente crítico, por no decir que no ha sido casi crítico con Ancelotti. O sea, se ha sido crítico, como puede ser tú, pues si tu editor o tu editor contigo, si un día, joder, pues este vídeo lo tiraste mal o este vídeo aquí le tendrías que haber apretado, no me das de comer, como te dicen, ¿no? Pero no... En tus conversaciones con el Madrid no has notado nunca como rechazo, inquina, crítica... Conmigo no, pero sí. También siempre aclaro que no soy el periodista al que el Real Madrid le tiene, digamos, esa confianza de darle el recado, de poner a alguien en la diana... Para que le llegue, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pero es verdad que siempre han sido, yo creo que las críticas siempre han sido bastante razonables y noto, también es que los resultados van acompañando, que cada semana que pasa hay un puntito más de cariño. Y bueno, eso es lo que me llega también un poco del entorno de Ancelotti, de la parte del entrenador, que ven que no hay oferta, pero sí que digamos el feeling, comentarios, charlas informales, sí que parece que va en la dirección. Pero lo ha dicho Carvajal, lo dijo Carvajal en la rueda de prensa previa al partido contra el Nápoles, oye, ojalá renovara, o no sé si ha dicho renovarlo de por vida, pero Carlos es el primero que sabe que aquí malos resultados y estar fuera. Y eso no lo va a cambiar ninguna renovación. Es decir, si el Real Madrid... Yo creo que se puede entender a las dos partes, ¿no? O sea, si tú eres Ancelotti y piensas, joder, tengo una oferta de la mejor selección de la historia del fútbol, pero si el Madrid me quiere, me quedaría, pero si no me lo dice antes de un plazo, me voy a ir. Pero yo luego entiendo a Florentino que diga, pero yo voy a renovar Ancelotti en diciembre y luego, dos meses después, estoy fuera de la Champions, de la Copa y de la Liga. No va a pasar. Pero si pasara, luego, ¿qué haces con Ancelotti? Si es que al final se lo tendrían que cargar igual. Y el propio Ancelotti lo sabría. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo estar en ese escenario y arriesgarte a perderlo todo, a decir, bueno, mira, el club ha apostado por mí, si luego no se dan los resultados y me quieren echar, yo lo entenderé porque sé perfectamente lo que es el Real Madrid, hago la maleta, muchas gracias y ya está. No es lo mismo con una renovación de por medio que sin esa renovación. Y mientras tanto en Brasil, lo dije en las tertulias también contigo, están tranquilos, un poco de espectadores. Yo creo que han considerado que se les ha ido la mano en algunas declaraciones. ¿Se han dado cuenta ellos? Declaraciones bien fundadas, o sea, fundamentadas en que en las conversaciones y en encuentros, por lo menos uno personal, entre Naldo Rodríguez, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, y Ancelotti. Es decir, que no se han tirado a la piscina. Pero yo creo que ellos han visto que esto se estaba haciendo largo y que tampoco ganaban tanto. Que ellos ya tienen el sí de Ancelotti, a ver cómo de sólido es este sí de Ancelotti, a ver qué pasa con el Real Madrid. Y a mí llevan ya tiempo diciéndome que mejor esperar a hablar en enero. ¿Por qué? Porque ellos saben, por lo que les ha transmitido Ancelotti, no sé si es una cuestión contractual o un propio pacto de Ancelotti con el Real Madrid, la Confederación Brasileña de Fútbol sabe por Ancelotti que en enero habrá una decisión. ¿Ah, sí? Y bueno, ellos esperan que no se alargue más de eso. No, pero esto sí me parece noticia. O sea, que Ancelotti le haya dicho a la CBF, oye, yo en enero tengo ya una decisión, significa o que él va a tomar la decisión de manera unilateral o que ha llegado a un acuerdo para que ese sea el plazo con el Madrid, digo. Yo creo, yo creo, no lo sé. Yo creo que Ancelotti y el Real Madrid tienen hablado, creo, insisto, porque cuando no tengo la información me gusta ser pesado para no... Sí, pero que es tu intuición, digamos, ¿no? Yo creo que por todo lo que te llega de todos los lados, sí, que no... Y además, ¿te acuerdas ese pronto lo sabréis de Ancelotti? También creo que podría ir por ahí. Yo creo que debe de haber ahí algún tipo de acuerdo con el Real Madrid de, oye, mira, en enero vemos y si las cosas van bien, nos sentamos a hablar, intentamos acordarlo. No creo que el dinero sea un problema porque nunca lo ha sido con Ancelotti. De hecho, me contaban hace unas semanas que cuando llega el Real Madrid vuelve desde el Everton, vuelve perdiendo dinero. Luego ya se adecúa a su contrato y también con las primas y demás por los títulos. O sea, que no creo que sea un problema. Y lo único siempre, eso que va a estar muy presente y que tiene muy presente a Ancelotti, que es lo que siempre ha ocurrido en el Real Madrid. Si los resultados no acompañan, te pueden renovar por 10 años, que a los 10 meses estás en la calle. Claro, sí, que dependería de los resultados. ¿Y a ti te consta que Ancelotti tiene una decisión tomada respecto a esto? Es decir, yo espero al Madrid. Es decir, si el Madrid me quiere renovar, ¿esa es mi primera opción? A ver, lo dijo él el otro día en rueda de prensa y es lo que me ha llegado siempre y lo que he repetido siempre. La prioridad absoluta de Carlo Ancelotti, por más que sea atractiva la opción de Brasil y que a todos los niveles, es quedarse en el Real Madrid. Está muy a gusto en el club, está muy a gusto con el vestuario, con la ciudad, con su staff. O sea, lo tiene todo ahora mismo y bueno, igual en la rueda de prensa previa al Nápoles. Dice que le preguntan, ya no sé quién es, no me acuerdo quién ha sido el periodista, pero creo que es Fernando Burgos, pero no estoy seguro. Que cuál es el club más grande o con más importancia en su carrera y él intenta ser cariñoso con el Milán, intenta acordarse de todos, pero dice que el club más grande del mundo es el Real Madrid. Entonces, cuando estás en el mejor club del mundo, estás a gusto, también en la ciudad, con tu vida, con todo y te ofrecen la renovación, pues tu prioridad es esa. Pero se la tienen que ofrecer. Con la información que te llega de la CBF, con lo que te cuentan en el Madrid, con lo que le escuchas a Ancelotti, ¿cuál es tu sensación? Ya sé que hacer una apuesta es arriesgadísimo, pero tú dices, la verdad, igual en enero lo sabemos. A día de hoy, ¿qué dirías tú que va a pasar o que está más cerca? Yo creo que se va a quedar, yo creo que se va a quedar, yo creo que va a renovar. Bueno, Matizo, yo creo que va a renovar, pero lo que decía antes, sujeto a los resultados, es decir, yo creo que... Es que puede pasar una cosa espectacular, que el Madrid lo renueve, él se quede hasta junio tranquilamente, le vaya mal, el Madrid le tenga que pagar el año finiquito porque lo tenga que echar y acabe en Brasil en junio. Mira, un ejemplo que yo he puesto en las tertulias es que también cuando se estaba hablando ya de que se situaba que ya tiene casa en Brasil o que Xavi Alonso ya es el nuevo seleccionador, va a ser el próximo entrenador del Real Madrid o que lo va a ser, que es muy pronto. Y yo ponía el ejemplo de, incluso para Ancelotti, ¿quién te dice en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, incluso más adelante, que Ancelotti no va a ganar la Liga? Ahora mismo va líder y es muy sólido. No te digo ya la Champions que es muy difícil, pero la Liga es su billete, es su renovación. ¿Cómo alguien puede asegurar antes de eso que, sobre todo porque en el club esto lo respetan mucho y yo preguntando por todos lados, nadie contempla la posibilidad de que gane la Liga y lo echen? Y luego también el horizonte del mercado. Es decir, el Real Madrid, yo no sé si lo va a poder hacer o no, pero llevamos hablando muchos años de Mbappé. ¿Cómo se va a querer cuando dice no? Se va seguro porque le atrae mucho Brasil. Bueno, que él lo ha dicho siempre, que está muy a gusto en el club, en la ciudad, que es el mejor club del mundo, tiene a su familia aquí, su hijo David está además con cada vez más poder y más calado en el vestuario y en el club de segundo entrenador. Y tienes un verano en el que, no se sabe, pero imagínate que te llega Mbappé. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Por muy Brasil que sea.